¿Cómo voy a ser sin tu presencia, sin tu calor? ¿Cómo voy a ser para seguir sin tu amor? Solo quiero yo vivir toda una vida junto a ti, amor Y nadie se intervuelve en nuestra relación No importa lo que digan, somos tú y yo, amor Solo quiero yo vivir toda una vida junto a ti, amor Y nadie se intervuelve en nuestra relación No importa lo que digan, somos tú y yo, amor No es nada fácil seguir sin conocer ni la dirección Sin saber hasta dónde llegar así No se siente si lo dejan llamar Estoy confundido como un vagabundo perdido Con mi corazón destruido Yo te juro que nadie te ama como yo Estoy confundido como un vagabundo perdido Con mi corazón destruido Yo te juro que nadie te ama como yo Solo quiero yo vivir toda una vida junto a ti, amor Y nadie se intervuelve en nuestra relación No importa lo que digan, somos tú y yo, amor Solo quiero yo vivir toda una vida junto a ti, amor Y nadie se intervuelve en nuestra relación No importa lo que digan, somos tú y yo, amor Porque ha sido tan difícil todo entre tú y yo De verdad no entiendo, lo juro no entiendo Si mi vida la dedico a luchar por tu amor Pero siento que te pierdo Estoy confundido como un vagabundo perdido Con mi corazón destruido Yo te juro que nadie te ama como yo Estoy confundido como un vagabundo perdido Con mi corazón destruido Yo te juro que nadie te ama como yo ¿Cómo voy a ser? Sin tu presencia, sin tu calor ¿Cómo voy a ser? Para salir sin tu amor Solo quiero yo vivir toda una vida junto a ti, amor Y nadie se intervuelve en nuestra relación No importa lo que digan, somos tú y yo, amor Solo quiero yo vivir toda una vida junto a ti, amor Y nadie se intervuelve en nuestra relación No importa lo que digan, somos tú y yo, amor Solo quiero yo, amor Gracias por ver el video.